Chacarera, primera Adentro Santiago, soy señores, cantando la chacarera Cruzando el río dulce, siempre alguien me espera Tomando un traiguito de vino, golpeando dos cajas viejas Vidaleros se preparan cantando en las cejas Repícale fuerte al bombo, que el violín está llorando Salamanca de Loreto, siempre ando añorando A la banda voy llegando, siempre me acuerdo del pago Aunque lejos yo me encuentre, le canto a Santiago ¡Vamos con la otrita que falta! ¡Adentro! Nochecitas santiagueñas, nunca las puedo olvidar Hasta que aclare el día, sabíamos cantar Se viste de fiesta al pago, cuando suena una guitarra ¡Ay, junita, qué lindo era, aquellas lindas barras! Ya me voy, ya estoy de vuelta, cantando la chacarera Debajo de un tala viejo, aunque después me muera A la banda voy llegando, siempre me acuerdo del pago Aunque lejos yo me encuentre, le canto a Santiago ¡Ay, junita, qué lindo es correr! Gracias.